bienvenidos a un nuevo vídeo de una nueva reacción estamos aquí para reaccionar a más de esto que sacó el alemán esta canción con bless y con akasha vamos a ver qué tal está y de primera como se llama la canción ahorita que estoy viendo que la canción no se llama porque así no se escribe el de él y esta es una canción de que me va a romper me gusta ya me gusta lo que se siente que se viene no me venció las armas la droga la calle dinero todo me sentó y esta va a ser si vamos a hacer una onda como medio personal se podría decir si vamos a todo eso y vamos para arriba ojo con esas terminaciones anticipadas ahora a cantar se podría decir así como que alargada Metiéndole ahí Y Akasha Duna Me encanta su voz Me encanta su voz Akasha hizo lo que yo pensé que iba a ser alemán Digamos, como que esa parte más rápida Más pensadita así Porque el alemán empezó como que cantando se podría Fui bien party La party se prendía ya Un poquito ahí el sonidito cambiando Y el alemán hervida también Sí, las luces ahí Me encanta Me gusta el mood Me imagino que iba a entrar la alemán otra vez Con al principio obviamente Eso, eso es el coro Entonces empezamos con el coro Exacto El coro y todo De esta forma del alemán Distinta Me gusta el flowcito Me gusta el flowcito Faltaba lo que era el versito del alemán Es canción corta Pero faltaba lo que era el versito del alemán Porque iba puro coro hasta ahorita Pero yo no nunca canté Mi alma tiene blindaje En el viaje con Dios está mi fe Otro día que despierto Me prendo Y agradezco que estoy bien Salí de las garras Opa, opa, ope Es que cuando menos lo ves venir Pum Entra el sonidito este El sonidito que cambia Que corta ahí como que El mismo mood que trae la canción Pum Es como que lo que está cantando No es como que tan sonido De ese sonido que usa Pero ahora sí como que funciona Es como que Son ricos pero con la mente llena De pura chatarra De pura chatarra No me venció Las armas, la droga La calle, el dinero Todo me tentó Todo bajito Como que diferente Me sirve Me sirve el mood Está buena la combinación ahí Sí Es que tiene como que el sonido El sonido pesado O sea El tum 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 Que escucha de fondo Los flashazos esos también ahí A comparación del otro visual Y se les tengo Como que Sin nada de gente O sea Fue a darle mano No más Sí, estaba hizo esto La homeboy mafia Haciendo los Dino Ya está Me agrada Ahí está Ahí está Ok Era O sea Ya cuando Lo del título de Bless Es como que Ve ahí Bendecido Y todas esas cositas Que iba a sacar en la letra Lo del sonido Me sorprendió Que cambiara así de repente Los cambios Buena combinación de voces Me gustó La letra también diferente Sí O sea Esa Diferentona Me sirve Ajá Es que El colorito ese Estaba muy bueno Me gusta Cosillas Cosillas Bien ahí Pues nada Eso fue todo por la reacción De hoy Pueden suscribirse al canal Dejaros comentarios Y nos siguen en las redes sociales Y a ver si es otra reacción Así Esperen más Nos vemos